En la primera parte de la lección 5 vamos a ver el proceso contable de las empresas comerciales, centrándonos fundamentalmente en el ajuste de las existencias. Las empresas comerciales son aquellas que venden productos sin someterlos a ninguna transformación. Su función principal sabemos que es la de acercar los bienes al consumidor final. Los bienes con los que trabajan las empresas comerciales se denominan existencias comerciales, existencias de mercaderías o existencias. Un supermercado, una papelería, una ferretería, son buenos ejemplos de empresas comerciales. Podemos destacar una serie de características de las empresas comerciales que son consecuencia de las operaciones que realizan. Así, por ejemplo, su principal gasto es el coste de ventas o coste de la mercancía vendida, los productos que venden se compran y se almacenan, su principal ingreso es el que proviene de la venta de mercaderías y su resultado principal proviene o es consecuencia de las operaciones de compra-venta de mercaderías. El flujo de operaciones de una empresa comercial puede representarse con el esquema que aparece en pantalla. Una empresa comercial primero compra mercaderías, después las almacena y por último las vende y eso constituye su ciclo de operaciones. Las tareas que es preciso llevar a cabo para reflejar contablemente su actividad son las que vamos a ver a continuación. En un ciclo de operaciones tendremos que registrar las mismas después de terminar el resultado y por último plantear la situación final de la empresa. Lo que acabamos de describir encaja perfectamente también con las tareas que es preciso llevar a cabo para reflejar contablemente la actividad de una empresa de servicios, como vimos en la lección pasada. Pero aquí debemos establecer una salvedad y es que la determinación del resultado en las empresas comerciales exige llevar a cabo antes un ajuste de sus existencias. Luego las fases que tendremos que ir realizando desde el punto de vista contable para captar la actividad de una empresa comercial son las siguientes. Primero registraremos las operaciones, después ajustaremos las existencias, después determinaremos el resultado y por último mostraremos la situación de la empresa al final de su ciclo de operaciones. El ajuste de las existencias está motivado porque lo normal es que en las empresas comerciales cuando realizan sus operaciones de ventas de mercaderías, que son muchísimas a lo largo del su ciclo, pues no conocen el coste de las mismas ni el resultado obtenido después de cada venta. Al no conocer el coste de las mismas, pues no pueden determinar el margen bruto en ventas o margen bruto hasta el final del ciclo de sus operaciones. Y previo a este cálculo de margen bruto en ventas o margen bruto es el ajuste de las existencias. El ajuste de las existencias es una tarea que hay que realizar antes de poder calcular el margen bruto en ventas o margen bruto. Para llevar a cabo el ajuste de las existencias lo que vamos a hacer es tomar los datos de las existencias iniciales, es decir, de las existencias que hay al principio del periodo, los datos de las existencias finales, las que quedan en el almacén al final del periodo y con esos dos datos calcularemos la diferencia entre ambas. Cuando obtengamos esa diferencia ya podremos calcular el margen bruto en ventas, margen bruto o margen de ventas y podemos determinar también el resultado global de la empresa comercial. La magnitud margen bruto en ventas, margen bruto o margen en ventas es la diferencia entre las ventas de mercaderías y el coste de ventas o el coste de las mercaderías que se venden, que es lo mismo. El coste de ventas puede ser calculado como las existencias iniciales más las compras de mercaderías menos las existencias finales. Si llamamos a la diferencia entre las existencias iniciales de mercaderías y las existencias finales de mercaderías es variación de existencias de mercaderías, el coste de ventas puede ser expresado como compras de mercaderías más menos variación de existencias. Si observamos el signo más y menos que antecede en la expresión a la variación de existencias podemos aclarar que surge porque la variación de existencias precisamente recoge una diferencia. La diferencia puede ser positiva si las existencias iniciales de mercaderías son mayores que las existencias finales de mercaderías o esa diferencia puede ser negativa si las existencias iniciales de mercaderías son menores que las existencias finales de mercaderías. En definitiva, el margen bruto en ventas o margen bruto o margen en ventas puede ser expresado como la diferencia entre las ventas de mercaderías y las compras de mercaderías más o menos la variación de existencias. Para recoger las operaciones que una empresa comercial realiza con las existencias de mercaderías podemos utilizar una serie de cuentas que son las que vamos a presentar a continuación. La cuenta de existencias de mercaderías va a recoger las existencias de mercaderías al inicio y al final del periodo. Las ventas de mercaderías va a recoger las salidas o ventas de mercaderías valoradas al precio de venta. La cuenta compras de mercaderías va a recoger las entradas o adquisiciones de mercaderías valoradas al precio de coste o de adquisición. Y la cuenta variación de existencias de mercaderías la vamos a utilizar para recoger la diferencia o variación entre las existencias iniciales y las existencias finales. Nos vamos a detener en explicar un poco esta cuenta y su significado. La variación de existencias puede tener saldo deudor o saldo de acreedor. Si nos fijamos en la representación de esta cuenta en el mayor que hemos hecho en la pantalla observamos que las existencias iniciales van a quedar recogidas en el debe de esta cuenta o en su parte izquierda y las existencias finales se van a recoger en su parte derecha o en su haber. Si la cuenta de variación de existencias tiene saldo deudor significa que las existencias iniciales son mayores que las existencias finales. Esto es consecuencia de que o significa que además de venderse todo lo que se ha comprado en el periodo se ha vendido también parte de lo que se tenía almacenado. De ese modo al venderse parte de lo que se tenía almacenado las existencias al final del periodo son menores que las existencias al inicio del periodo. En este caso el coste de ventas será igual a las compras más la variación de existencias. Si la variación de existencias tiene saldo acreedor significa que las existencias iniciales son menores que las existencias finales o expresado de otra forma las existencias finales son mayores que las existencias iniciales. Eso significa que no se ha vendido todo lo que se ha comprado en el periodo parte de lo que se ha comprado en el periodo se ha quedado en el almacén junto con lo que ya había por eso las existencias finales son mayores que las existencias iniciales. En este caso el coste de ventas será igual a las compras de mercaderías en el periodo menos la variación de existencias. Gracias. 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 Gracias.